En Cadena Vial, atrévete con Javier Cárdenas. Vamos a ver un poco cuál ha sido el motivo. Básicamente me cuotasteis 800 euros de seguro, pero luego hice una búsqueda en internet y con todo lo dicho, francamente, creo que fueron 360. Y le digo esto porque usted está pensando que es una cuestión solo de dinero. Si yo pudiera quedarme con el c*** me hubiera quedado, pero no porque usted me esté llamando ahora, sino porque el servicio, como repito, es exquisito. Yo la entiendo perfectamente. De todas maneras, le voy a decir... ¿Puedo terminar? Le voy a dar a usted la caballera, porque le estoy dando mi tiempo. Por supuesto que sí. Tengo una compañía, que también es una compañía grande y con un servicio bueno. No me hable usted de la competencia, se lo pido por favor, porque me parece insultante que me esté hablando usted de la competencia. Le pido por favor que no me nombre usted de la compañía de seguros. Esto que está usted diciéndome ahora, a mí me resulta insultante. Lo mismo que ha hablado usted y le he dado todo el respeto a que usted se desahogue y que usted diga lo que tiene que decir, y gracias por los piropos que nos echa usted de la compañía de seguros, lo que sí la noto es usted, discúlpeme por la palabra, porque como ha habido usted en Inglaterra, a lo mejor en España no la entiende usted. Usted es un poco pija. ¿Pija? Sí, entonces... ¿Me ha llamado usted pija? Perdóneme. ¿Me ha llamado usted pija? Me dirija usted para decirle que hay que ser menos soberbia. ¿Soberbia? ¿Pija y soberbia? Y le voy a decir otra cosa para terminar, porque tampoco quiero... ¿Pija y soberbia? ¿Pija y soberbia, sí. Yo estoy en cargo de un departamento y estoy tratando con el cliente. Me vas a disculpar, pero tengo un despacho casi de 170 metros. Pues mira, si tiene un despacho de 170 o lo tiene de 500, me parece muy... Estoy muy contenta por usted, ¿vale? Espero que tenga una ventana que dé al mar. A mí me importa todo eso muy poco. Con clientes como usted que pagan estas cuotas... Juego al golf, juego al golf tres veces al... Con clientes como yo se amortiza al pobre desgraciado que le están cobrando de más. No, pero... Eso para empezar. Mire usted, señora Maite, con su dinero de los 200 euros más, que le dice usted que ahora no los paga porque se ha marchado la competencia, pero yo voy tres días a jugar al golf... Totorota. Que es usted un totorota. Y es el primer insulto que recibe de mí después de llamarme pija y soberbia. ¿Me llama totorota? Totorota. Es usted un totorota. ¿Un totorota? Sí, señor. Busca en el diccionario que a lo mejor lo encuentra. Totorota. Es usted un totorota. Bueno, esta es... ¿Será posible? Le voy a hacer un tatuaje con esta palabra. ¿En dónde? Es que no me lo creo. Y otra cosa que le digo... No, es que lo cuento y no me lo van a creer. Sí, sí, no, totalmente. Yo cuando cuente esto no me lo van a creer. Y otra cosa, porque no está usted cerca si no la invitaba a cenar. No, señor. Lleva usted a su mujer y a su manta al campo de golf y las pone a cenar allí todas. Pues es lo que hago. Ay, pero por favor. Por favor. Bueno, yo la voy a pasar un momentito con el departamento de anulación de póliza para que no exista... No me va a dar usted con ningún departamento. Sí, le íbamos a mandar un jamón. Le íbamos a mandar un jamón muy bonito. No quiero jamones. Usted no quiere ni los buenos días, caballero. Bueno, a usted le encantaría que le invitaré un gin, Toni. Perdóname. Es que no me lo creo que usted esté al frente de un departamento. Y le voy a decir otra cosa, señora doña Isabel Maite. Le agradezco muchísimo que es... Vaya su día a tomar por viento por ahí. Dígamelo, dígamelo. No, no, que tome usted el viento. Carga la ventana, queda el mar y que tome usted el viento por ahí. Bueno, yo tengo su número de póliza de la nueva compañía donde está usted ahora. Vaya, vaya con mi número de póliza y cuente la verdad. Y yo a ver a usted... He tenido la buena suerte de poder amortizar la pasta que os habéis... ¡Bruja! ¿Me ha llamado a usted bruja? Bruja la llamo, sí. ¿Usted no puede...? ¡Es increíble! No, no, señora. Y se lo digo otra vez. ¡Bruja! ¡Pija! Señora, le cuelgo, ¿eh? Es que no lo voy a insultar. Le cuelgo. Le paso, le paso a mi secretaria. ¡Isabel! ¿Quién es? ¡Eso es la madre que os parió a todas, tía! ¡La madre que os parió a todas! ¡Estoy histérica! Jesús iba a poner a mí por el teléfono. ¡Estoy histérica! ¡Las manos me tiemblan, tía! ¡Las manos me tiemblan! Yo estaba a punto de decirle, oye, lo ha comprado todo, mi niña lo compra todo. ¡Ay, la madre que os parió a todas, tía! ¡Es que no me lo creía! Maite, soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Día, que te estamos gastando de parte de Silvia y de parte de Carmen, que son tus compañeras de trabajo, una bromita telefónica que te encanta ahorrarte ahí el dinerillo en ese uno. Me tenéis temblando. Temblando me tenéis. Un abrazo muy grande, muy grande, muy grande a todos. Vale, vale, hasta luego. Un besote grande, Maite, bonita. Gracias por tomártelo así, gracias, bonita. ¡Chao, bonita, chao, 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 chao! Cada mañana... En Cabe Nadial. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. El señor, por favor, don Ricardo. Sí. Muy buenos días. Soy el director del departamento de reclamaciones de centros de... en España. Ah, dígame. Pues muy buenos días. Buenos días. Tengo aquí una hoja de una reclamación que han hecho ustedes, perteneciente a la fecha del día 15 de diciembre. Correcto. Donde ustedes tuvieron un problema en uno de nuestros centros, porque parece ser que celebraron ustedes un cumpleaños con un niño. Sí, con mi hijo. Correcto. Correcto. Y parece ser que la atención que se da en nuestros centros no estaba a la altura de la que usted esperaba. Efectivamente. Vale, yo quisiera, por favor, me voy a presentar. Mi nombre es don Jesús Fernández. Muy bien, señor don Jesús. Sí. Soy el delegado y principal miembro del departamento de cualquier tipo de atención al cliente de los centros. Y, por supuesto, estoy abierto a usted para que me comunique cuál es la situación. Bueno, yo sí que te explico. Nos plantó la encargada que hubo en aquel momento, cómo sería el planteamiento para pasar el día 15. Nos dijo que en el presupuesto que me hizo incluiría una monitora desde las seis de la tarde hasta las ocho. Bueno, pues la monitora no se nos presentó prácticamente hasta pasada una hora. Usted parece ser que tiene tres puntos en esta reclamación que ha hecho usted a nuestros centros y es la mala atención, incumplimiento de las normas y el maltrato al cliente. Exactamente. Yo particularmente, sí, yo particularmente creo, señor don Ricard, que creo que está usted exagerando un poco este tipo de reclamación que ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he hablado con la encargada y me ha dicho que, bueno, usted también tiene usted también su carácter. ¿Cómo es mi carácter, caballero? Eh, yo soy un cliente que yo con mi señora dijimos de yo... Y ahora resulta que el tratamiento de la atención de esa chica de la encargada, que no sé ni cómo se llama, pues lo encontré súper mal, horrible y fantasma. Le voy a decir una cosa y se lo digo claramente, y se lo digo don Ricardo, y se lo digo además, pero descubiertamente. Es usted muy chulo de hacer una reclamación a una mujer. A un hombre me gustaría verle. Eso, dígamelo usted a la cara, cuando quiera, caballero. ¿Eh? A ver si me entiende. Porque también le voy a decir, me salieron dos hamburguesas crudas. Vaya hombre, vaya, vaya hombre. Ahora también las hamburguesas crudas, pero por favor, hombre. Pero por favor. Ni por favor, ni por favor. Que están ustedes mal acostumbrados a la mala educación. Y que se piensan... Sí, y usted es el típico calzonazos que la mujer le dijo, vamos para allá, y protesta y protestó. Y usted es un pedazo de c... Y usted es un ignorante que le... que usted va allí, usted va allí y se piensa que es que es usted el alcalde del pueblo. El alcalde. Ignorantes. Con un par de c... Dígamelo a la cara. Dígamelo a la cara. Me cago en... Mire, en serio, me voy a dejar que esté trabajando. No, le voy a pasar un momentito con la encargada que está escuchando que le quiere decir cuatro cosas. Listo. ¿Puede que me las diga? Cariño. ¿Qué es? Quiero... Que te... Que te lo han colado, te lo han colado. Madre de Dios, Montalvo. Madre de Dios, por Dios. ¿Cómo estás? Hostia, pues de los nervios, ¿cómo quieres que estés? Digo, que a mí es igual, hombre, que este hombre... Madre de Dios. Me ha metido mi mujer, me lo acaba de meter mi mujer. Madre de Dios. Muy bien, Montalvo, muy bien. Ricardo. Que estoy con el de saludarte al hablar contigo y que sois dioses, de verdad, haciendo radio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, no, maquete. A todo el equipo, ¿eh? A todo el equipo, un besazo. Igualmente a ti. Feliz año y, oye, me lo he pasado. Muy bien. Venga. Que al rato, pero muy bien. Teresa Ricard, un beso muy grande a Lérida. Venga, muchas gracias. ¡Lérida! Cada mañana... ¡Atece! En Cadena Vial. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Vamos a ver, señor Don Paco... Es usted, ¿verdad? Ah, va, o sea, yo soy el gerente uno a uno de los socios de aquí de... Vamos, se me ha dicho que hay un problema cuando se ha puesto la instalación, que ha quedado un hueco ahí. ¿Qué es lo que pasa con ese hueco? A ver. Nada, no... Bueno, yo dentro de lo que cabe, la instalación no está del todo mal, vamos, que yo no recuerdo haber llamado para decir nada de... No, no, si no es llamar, sino que me han comentado que hizo usted unos comentarios ahí, como que tampoco tal, que vaya hueco, que no sé yo no sé cuánto, y hay que tener cuidado de esas cosas porque es que cuando no se entiende no se puede protestar tampoco. Entonces, ¿y usted qué cargo tiene la empresa? Yo soy gerente, yo soy uno de los socios de la empresa. Ah, quería que haya entendido que era el tocahuevos. No, no, yo tocar huevos no toco huevos, yo simplemente defiendo mi trabajo y defiendo a mis operarios cuando van a trabajar. Entonces, bueno, como parece ser que usted es un poquito también toca c***, pues bueno, pues también se lo digo. Qué lástima que no lo tenga aquí delante. Qué lástima. ¿Cómo ha dicho? Que qué lástima que no te tenga delante para pegar mientras que arrancarte la cara esa que tiene. Yo lo único que... ¿Viene que te digo? Vale. Me cago en la c***, dime dónde estás. No, no, si es que dónde estás, no, cuando quieras ver tu c***. No, no, hombre, claro que vienes a mi casa, no, me faltan c*** para venir a mi casa. Eres un cobarde. Te reviento la cara, que soy un cobarde, dime dónde estás, pero tú me vas a vacilar a mí. Pero vamos a ver una cosa, soy ignorante, vamos a ver una cosa, mira, te cuento. Y no, me cago en... Mira, pero dime dónde estás, dime dónde estás. Pero si es que, escucha un momentito, si es que no te va a hacer falta que decirte dónde estoy, que es que te voy a ir a buscar yo dónde estés. Sí. Es que te lo digo porque es que los chavales... No, no, es que estuvieron allí en tu casa, porque se ha quedado un hueco, que si no éramos profesionales, que tal y que cual. Claro, yo los chavales que me han hecho el trabajo, me lo han hecho relativamente bien dentro de lo que cabe. Los errores, todo el mundo comete errores. De modo que ellos cumplen con su trabajo bien. Pero tú que eres un pamplina, es que c*** vienes a molestarme a mí. No, yo un pamplina no porque yo soy uno de los que mando aquí y con mi empresa no habla mal de ella porque no me da a mí la gana. Bueno, mira, te cuento que no puedo perder más el tiempo. Oye, eh, otra cosa que te voy a decir. Te voy a coger un día, te voy a coger un día sin que te des cuenta. Y te voy a dar un tortazo en la frente y te voy a decir, soy yo el del gas. Mira, tengo la mano derecha, me duele de lanzarla, ¿sabes? Qué a gusto, qué a gusto, uf, madre mía, qué a gusto me quedaría. No, pero si es que te voy a decir otra cosa. Y ahora te voy a confesar cosas. En la instalación que te hemos hecho, no te la he hecho bien por tonto que eres. Es decir, por eso te digo, que es que todos resumen lo mismo. Me cago en la... Te voy a pasar un momentito con el que te hizo los tubos del gas. A ver si le dices lo mismo que a mí. Te paso. Hola, Paco. Chum Norris, que eres un chum Norris. Me cago en la... Pero vamos a ver una cosa, Paco. Sí, esto es la ola. Pero que eres chum Norris. No, 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 es que a veces soy un poco nervioso. Paco, que somos de cadena vial, que soy Isidro Montalvo del programa 3BQ. Y que te estamos gastando una broma con todo el cariño de parte, Vicente, que es tu amigo. Que sabemos que has tenido ahí una avería con el gas. Venga, un saludo. Oye, que yo soy taxista y he llevado en dos ocasiones. Bueno, oye, que... Venga, venga. Hasta luego, encantado. Venga, chum Norris. Adiós, adiós. Adiós, chum Norris. Ese chum Norris. Con Javier Cárdenas.